Solo, buena música Ay, si volviera la avalancha de ese ventaval de flores Que llenó mi tierna infancia de una cosecha de amores Si volviera la avalancha de ese ventaval de flores Que llenó mi tierna infancia de esa cosecha de amores Esa cosecha de amores Me trajo cosas bonitas Pasé como ayupas flor Arrullando mi bolsita Si volviera en esos tiempos Que se ventaval de flores Pasar yo a saber contento cosechando mis amores Ay, qué lindo ventaval de flores Ay, qué lindo ventaval de flores Con su cosecha de amores Con su cosecha de amores Ay, ajú Ya se fueron las mariposas que adornaban el jardín Ya no está la linda rosa que adoraba mi jazmín Hoy que vivo solitario de jardinero de flores Paso añorando los años Esa cosecha de esa cosecha de amores Esa cosecha de amores Me trajo cosas bonitas Pasé como ayupas flor Arrullando mi bolsita Si volviera en esos tiempos Que se ventaval de flores Pasar yo a saber contento cosechando mis amores Ay, qué lindo ventaval de flores Ay, qué lindo ventaval de flores Con su cosecha de amores Con su cosecha de amores Música 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 Música